Bueno, gran efecto, efecto del dibujante. Imaginaros que tenéis una ventana de cristal entre vuestro ojo y vuestro objeto a pintar. Vamos a imaginarnos que tenemos un zapato. Tenemos un zapato, tenemos una ventana de cristal en el medio, levantada, y después estáis vosotros, ¿vale? Eso es la ventana de Durero. Claro que dices tú, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, pues buscar en internet la ventana de Durero. Y os vendrá en imágenes unos grabados que hizo Durero, dibujante, pintor, renacentista, que se veía la actitud, la posición y cuáles son las cuestiones que están en juego cuando uno está dibujando realísticamente. Para captar las formas geométricas de un objeto, considero los espacios negativos y los espacios positivos, negativos y positivos. También hay positivos y negativos dentro del objeto, ¿vale? Entonces, lo que yo hago una diferencia es o espacios negativos exteriores y espacios positivos que es lo interior, ¿vale? Esos espacios negativos exteriores es el aire que hay entre las formas del objeto. Y lo positivo en este caso sería el interior, ¿vale? Y, bueno, ¿y el interior qué pasa? En el interior vemos luces y sombras. Pues ahí hago yo otra cosa. Considero las sombras como lo negativo dentro del objeto y las luces como lo luminoso, ¿vale? Ahora seguimos hablando sobre la ventana de Durero. ¡Gracias! Gracias.